Música Música Siempre he estado curioso de ser capitán de la cofradía, lo digo claramente, pero ahora realmente es cuando he visto que hay hermandad, que hay cofradía. En la reunión que decidimos que la llevaron a mano los cofrades, la verdad que tenemos nuestras dudas. Habla 30 hermanos que puedan o no puedan, pero aquí está la respuesta y es una satisfacción. Vamos a disfrutar del día, porque quizás en la historia no vuelva a ocurrir esto, Dios quiera y no. Anteriormente esto no ha ocurrido nunca, pero la otra llevada sabéis cómo se llevó, estábamos más en la pandemia y hubo que tomar otras medidas. Para traerla también sabéis todos cómo la trajimos porque hubo que tomar otras medidas. Y esta pues hemos entendido que vamos a dar testimonio de cofradía y demostrar que la cofradía está para llevar la vida en de nuevo. Todo esto que Cabo y el sargento, la verdad que esta semana se lo han empurrado en el aspecto de coordinar un poco, que estáis todos aquí ahora, teóricamente se van a hacer los relevos así, pero si alguno, por motivo que sea, tiene que ser relevado, pues se cambia la persona y aquí no pasa nada. Tampoco tiene que ser obligatoriamente coger la Virgen y no dejarla. Si alguno pone lo que sea, pues se pone obligatoria. El motivo de que vayáis el grupo B y el grupo C a esa distancia, imaginaros que vamos a ser como, no sé cómo decir, una pared, ¿no? Donde nosotros vayamos ahí y la Virgen vaya al medio, para que no vaya nadie más que en torno a la Virgen, pues va ahí el señor alcalde, el capellán y el capitán, el rato que no me tengo que coger la Virgen y lo demás, pues tenemos que ir fuera de la Virgen, solamente irán los portadores y el cabo de Retaguales. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Venía, así ya no te olvidaré, tú no te olvides de mí. ¡Viva la Virgen de Luna! ¡Viva! ¡Viva su niño! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de Luna! 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 ¡Viva la Virgen de ¡Gracias por ver el video! 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 Como el incienso se le da, eleva la matizó. Canta el cielo y tierra luna, en lo cierto universal. Viva la Virgen de Luna, nuestra Madre celestial. Viva la Virgen de Luna, nuestra Madre celestial. ¡Viva la Virgen de Luna! ¡Viva la Virgen de Luna! ¡Viva Sumin! ¡Viva! Gracias a toda la cojadía, por vuestro trabajo, por vuestro buen servicio, por vuestro buen hacer, por haber cumplido vuestra visión, como párroco, os doy las gracias por haber cumplido un año más, sigo aquí, hasta el sexto año que llevo aquí, seis años, ya he hecho remediar de todos los colores, lloviendo, nevando, de todas las circunstancias. Ha sido pues este sentimiento que me detrás, ahora mismo bajo el agua, tanto lo hemos pedido, el agua siempre viene muy bien, así que descanséis, cosequéis y paséis un feliz domingo de Pentecostés. Muchas gracias. Yo le quiero retirar el agradecimiento y el comportamiento de este puñal, de los padres valientes, que la verdad que hay testimonios de lo que habéis hecho, hemos venido haciendo un camino feliz, hemos pasado supremamente y de verdad lo que hay que pedir a Vicente Luna es que no se vuelva a repetir esto porque sería por otra causa mayor, ¿no? La verdad que retirarme el agradecimiento a todos por la colaboración y me entiendo muy orgulloso de haber cumplido con vuestro deber. La misión está cumplida. Un día especial, un día bonito, un día inolvidable y bueno, cada vez que hacemos el camino acompañando a la Virgen de Luna siempre uno tiene experiencias diferentes y la de hoy pues también seguro que quedará en el recuerdo de Pozo Blanco y también en el corazón de todas las personas que hemos tenido la suerte y la fortuna de poderla acompañar. ¿Había alguna dedicatoria que se pueda contar del alcalde haciendo hoy el camino? Bueno, ha habido muchas, ¿no? Pues son muy similares a las que venimos haciéndole en estos últimos días, sobre todo en primer lugar dándole muchas gracias porque desde que la Virgen llegó a Pozo Blanco la verdad que la situación que tanto nos preocupaba de pandemia se ha ido mejorando en gran medida, sobre todo le pedíamos mucha salud para todo nuestro pueblo, que poco a poco nos vayamos recuperando de esta terrible pandemia que todo nos está asolando, no solo a nivel sanitario sino también a nivel económico y también pues además de darle las gracias pues pedirle que nos siga ayudando, que nos siga cuidando y que nosotros aunque no esté ya físicamente en Pozo Blanco con todas las personas que hemos tenido la suerte de tenerla tan cerca, pues pedirle que eso, que nos siga protegiendo y que nosotros estaremos junto a ella y la llevaremos en nuestro corazón estos próximos meses. ¿Cómo se ha dado el camino? Bueno, pues en parte un cúmulo de circunstancias, de sentimientos, de emociones donde uno tiene la tristeza también de que deja a su pueblo, de que deja a sus vecinos, también con las inclemencias meteorológicas que este año pues decía el capitán que desde prácticamente 1975 en la traída de la Virgen de Luna al santuario pues no recuerda que lloviera y hemos hecho un camino pues desde que salió de la parroquia de Santa Catalina hasta prácticamente la llegada ha estado lloviendo y ha sido un camino diferente, no ha acompañado el agua pero camino también bonito y sobre todo pues lleno de emociones como también gran parte de los hermanos la han podido trasladar y como ellos también pues después de muchos años se emocionaban y brotaban unos sentimientos que posiblemente no vuelvan a brotar en ellos al estar tan cerca pero también ha sido muy bonito el poder disfrutar junto a ellos. Un camino en el que ha venido bastante gente, teniendo en cuenta el día que era, teniendo en cuenta que no era el día de romería que ha estado lloviendo toda la mañana, sin embargo bastante gente en la que ha venido, eso sí, respetando el distanciamiento social en la medida de lo posible porque además se ha implementado un dispositivo digamos por parte de la hermandad para que no hubiera demasiada gente nunca pegada. Pues sí, ya estos últimos días los tuvimos preparando con la propia cofradía donde los cuerpos de seguridad, tanto la Guardia Civil, la Policía Local y Protección Civil, que una vez más les damos las gracias por todo lo que han hecho, por acompañarnos en este camino e intentar velar por la seguridad de todos, también pidiendo responsabilidad para que todos guardemos la distancia y cumplamos con todas las normas y por supuesto pues después de todo ello pues nos falta darle una vez más las gracias a toda la cofradía porque ha cumplido su misión, porque ha cumplido más y más también con la tradición de la traída de la Virgen de Luna al santuario y la verdad que muy contentos, muy orgullosos de ellos y muy felices también pues de una vez más cumplir esa tradición junto a ellos. Bueno pues como alcalde a todos los pozolvenses el mensaje de que se ha cumplido la misión con tranquilidad, la lluvia ha aparecido pero bueno no ha sido obstáculo para traer a la Virgen de Luna una vez más aquí a su hermeta. Pues sí, nuestro mensaje a los pozolvenses y también a todos los que nos están escuchando por los diferentes medios de comunicación que nos están en nuestro pueblo, que también siente a la Virgen de Luna muy cerca, desde aquí todo nuestro ánimo, que les deseo que la Virgen de Luna les siga ayudando, les siga protegiendo y cuidando a todos ellos y a sus familiares y que muy pronto seguro que ya contamos los días para poderla tener con nosotros en Pozo Blanco. Sí, la verdad que nosotros la misión es lo que como cofradía tenemos el deber de hacer y cuando llegamos aquí, lo mismo que llegamos a Santa Catalina, pues la verdad que la misión está cumplida. ¿Qué balance nos puede hacer de cómo ha ido el traslado de la Virgen de Luna desde Santa Catalina hasta la ermita? Bueno pues yo creo que va a ser un día para la historia, un día que de habernos pasado los cofrades que hemos traído la Virgen a hombros, la verdad que hemos pasado un día muy feliz, hemos disfrutado, se nos ha hecho muy ameno y vamos, no te puedo decir más porque la verdad que contentísimos de haber cumplido con nuestro deber, pero independientemente de la climatología, que bueno, no sé si nos ha pasado o no, porque si nos hubiera cogido vestidos de hermano a lo mejor hubiéramos estado peor ahora, pero la verdad es que satisfechos al 100% y muy felices de haber cumplido con nuestro deber y la inclemencia de este año nos ha tocado mojarnos, pues no pasa nada, ese es nuestro deber, nuestra obligación, traer la Virgen. ¿El plástico se tuvo que utilizar, claro? Claro, todos sabíais que íbamos a salir a las 6 de la mañana y hemos esperado allí en cuarto de hora por ver, pero viendo que no es eso, pues decidimos salir ya y luego en mi casa, en la casa del capitán, pues la pusimos en el suelo y ya optamos por poner el plástico. La verdad que la ha venido todo viendo todo el camino y ahora pues hemos considerado oportuno pues quitárselo para que entrara la Virgen sin el plástico, ¿no? Una anécdota más y ya está, no pasa nada, este año nos ha tocado así y mira, gracias a Dios, no es como el año pasado que estábamos aquí cuatro micos, este año gracias a Dios, por lo menos guardando la distancia, pues bueno, estamos algunos, algunas personas más. ¿Cómo valora el esfuerzo que han hecho los hermanos para traer a la Virgen, aquí al santuario? Sí, yo le decía esta mañana antes de salir, igual que le digo ahora, reiterar mi agradecimiento, digo porque ha sido una cosa para mí como capitán, ha sido una satisfacción grandísima porque han sido todos involuntariamente como natural, se han apuntado los que realmente hacían falta y el esfuerzo, pues la verdad que cuando ya habla del relevo, pues todos contentísimos, pero más unos a otros y en un ambiente pero extraordinario, es una vivencia que vamos a recordar toda nuestra vida y la verdad que el esfuerzo como hemos venido por parte del cabo Redaguay y el sargento, habían organizado el tema de las estaturas, pues nos habían puesto cada uno a la altura más o menos para poder traerla bien todo uniforme, o sea, uniforme de peso y yo personalmente no puedo decir más que yo, si lo hubiéramos traído todo el camino yo creo que no hubiéramos tenido problemas porque nos han puesto muy bien y la verdad que también ha venido sin el templete y la verdad que el peso pues no es lo mismo, hemos venido mucho más cómodos de peso, pero bueno, la verdad que el esfuerzo no ha sido, vamos, lo que es físicamente, venimos todos abriendo uno por uno y estamos todos contentísimos de haber hecho este tipo de camino. Te hemos visto a ti también llevar un ratito, que te hemos visto a ti también llevar un ratito a la Virgen, he estado en el grupo C y donde me han hecho tres tramos, los tres que me tocaban y me apunté como se lo dije al sargento, digo yo me apunto el primero porque todavía me encuentro con facultades para poder llevar a la Virgen, no solamente un tramo y si hubiera hecho falta todo el camino creo que lo hubiera podido llevar, ya te digo que nos han puesto muy bien y claro cuando esa es la Virgen, se lleva muy repartido el peso, pues la verdad que no es demasiado pesado, lo que pasa es que vuelvo a repetir, sin temblete pues venimos más cómodos, tiene ese bamboleo, pero bueno, hemos optado por eso y gracias a Dios lo hemos traído y la misión está cumplida. Bueno, nadie se esperaba, había probabilidad de agua, pero uno miraba el móvil y la nube estaba únicamente en los altos de Pozo Blanco, en la zona, vamos, en lo que es el centro de la comarca y nada, pues muy bien, la verdad que la noche pues un poco nervioso para hacer el camino y todo se desarrollará lo más correctamente posible, la verdad que muy contento, la verdad que el camino muy contento en todo, desde la salida hasta ahora dejar la Virgen en su ermita, pues muy contento de todo. ¿Cómo has visto el esfuerzo de los hermanos para cumplir con su cometido de traer a la Virgen el domingo de Pentecostés? La verdad que es un esfuerzo grande, sobre todo porque estamos prácticamente saliendo en todo el pueblo, llovía muchísimo y entonces venía un papadito de agua y también por grupos muy reducidos, que el esfuerzo ha sido pues el doble, ¿no? Y entonces pues los felicito porque han cumplido muy bien su cometido. ¿El primer camino a pie del párroco? El primero que he podido hacer, sí. Y más, tenía ganas de hacerlo, tenía muchísimas ganas de hacer el camino y en este año mucho más, ¿no? Por todo lo que hemos pasado todos, para darle gracias a la Virgen, ¿no? Por muchas cosas y por querer hacer el camino, tenía otro año, claro, la llevada, pues no puedo hacerlo porque tengo que recibirla allí en la Rosbondo y entonces pues, y después de celebrar la Eucaristía y entonces llega uno cansado, pues llega uno, no llega uno precisamente para, en su mejor forma, para celebrar, recibir a la Virgen, ¿no? Y tenía muchísimas ganas de hacer el camino. ¿Y cansado? No, 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 prácticamente me tiro toda la mañana andando siempre y paso muchas horas andando y no, la verdad que era de un tirón todo, ¿no? Pero va, muy bien, no vengo cansado. ¿Se queda ahora un poquito vacía la parroquia de Santa Catarina sin la Virgen de Luna? Sí, ahora, como siempre, la parroquia parece que se queda vacía. Pues, la verdad, entrar a la parroquia y ver el altar mayor sin su imagen, la verdad es que queda, pues, que se vacío, se vacío. Bueno, aparte de ser el primer camino a pie del párroco, también ha tenido la oportunidad de llevar a la Virgen un pequeño tramo, ¿no? Sí, me ha dejado muy poquito. Un poquito, porque estaban los grupos muy bien hechos, estaban, había que guardar el protocolo de los diferentes grupos que se habían hecho de hermanos y de distancia y demás. Y entonces, pues, simbólicamente, en un momentito, pues, portar a la imagen de la Virgen. También se estaba hablando estos días, se ha dicho que, bueno, la Virgen ya no está en la parroquia, mañana va al pueblo hermano de Villanueva de Córdoba, pero sin embargo, el trabajo en torno a la Virgen, al santuario, no se para y hay muchísimas cosas que hacer, porque, como dijo el párroco ayer en la misa, el santuario necesita una buena mano de pintura, digamos, ¿no? Sí, bueno, pintura, lo que necesita, pues, muchísimas cosas, ¿no? Pero, en lugar, el aljibe, que es lo que se va a cometer inmediatamente, ya está hecho el proyecto y todo para cometerlo, pues, el aljibe, todos recordamos, ¿no?, en el año pasado, esta romería del año pasado, del año 2020, como un camión cistena y con el agua, porque el aljibe estaba, y era por la imagen que daba, pues, era tremenda. Entonces, el aljibe hay que arreglarlo porque las romerías, pues, son muy numerosas, muchísima gente y necesita, pues, un arreglo, hacerlo, arreglarlo entero, ¿no?, para que puedan las romerías, pues, se puedan, ese aspecto tan fundamental como es el agua, pues, podamos tenerlo, ¿no? Luego, el tejado de la amita hay que cometerlo en breve porque está muy mal, hay diferentes goteras y, sobre todo, palos que están mal, es decir, se está elaborando el proyecto proyecto para acometer, pues, lo que es la restauración integral de todo el tejado del santuario, ¿no?, ahí, pues, esperemos luego la generosidad de todo, ¿no?, el ayuntamiento que siempre está dispuesto a colaborar, siempre lo ha hecho durante, durante décadas, ¿no?, y siempre, ¿no?, con este paraje y con todo el paraje, con todo lo que es el santuario y su entorno y, por lo general, es decir, por lo general, pues, esta casa, pues, tendremos que, para acometer, pues, esta obra importantísima que, y luego ya, pues, por dentro, ya el nuevo mayordomo tiene muchos proyectos de hacer que el santuario, pues, sea un lugar, pues, cada día, pues, ya es digno, ¿no?, pero cada día muchísimo más. ¡Suscríbete al canal! Gracias. Gracias. Gracias.